Nos vamos ahora mismo hacia el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, el más grande de toda España. Lo conocemos muy bien, así que os vamos a enseñar todas las diferentes zonas que tiene. ¡Váis a flipar! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Nos adentramos en la zona de atracciones. El mítico tren de la bruja, que en este caso lo que hay es un elfo o algo así, que está ahí pegando a los niños que se portan mal en el tren. Este año cuentan con una noria enorme. Como veis, si venís a primera hora no hay nadie, entre comillas. Hay muy poquita gente, así que vais a poder estar por aquí súper tranquilos. Y aquí es donde se compran los tickets para las atracciones. Hay algunos bonos para que salgan más baratas, etc. También creo que se pueden coger a través de la página web. Si le damos un cabezazo a la caja esa saldrá algo. ¡Súper ratón! ¡Uy! ¡Ay, que te como, que te como! Todos los años los mismos sonidos. Lo grabaron hace 50 años y siguen poniendo lo mismo, yo creo. Como veis, la zona de atracciones, aunque no hay muchísimas atracciones, sí es bastante amplia y entonces no hay nada, nada de aglomeración. Y ya deben ser las 7 de la tarde. Estamos en la zona del mercadillo. Mercadillo navideño. Y por supuesto hay chucherías, pero a saco, pero a saco, a saco, a saco. Es que como madre mía lo de chucherías que hay aquí. Exageradísimo. Algodón de azúcar a montones. Regalices gigantes. Y bueno, vamos a ver todo el mercadillo, que es una calle muy larga. Que podéis incluso ganar aquí un elefante gigante, un oso gigante, un patinete eléctrico. ¡Ay, de todo! Aquí hacen tortitas. Crepes. Yo es que le llamo tortitas a todo. Si tiene la forma de tortita, es una tortita. A Pikachu, ahí a saco, está el techo lleno de miau y de Pikachu y de todo. Vamos a ver tiendecitas de cerca. ¡Me encanta! ¡Oh, qué chulos! Creo que es la primera vez que veo tantísimas cosas así, pues eso, de decoración navideña aquí en Las Mágicas Navidades. Todo tiene su precio. ¡Qué de cositas! ¡Uh, gorritos! Hemos venido bien provistos, pero si no venís bien provistos, pues tenéis aquí gorritos y guantes y de todo. Tazas frikis, tazas de todo. Hay tazas de Grubu. ¿Ves? Esta se ve bien. ¡Uh, muñequitos! ¡Uh, mira qué montón! Tenéis esta tienda tan, tan chula aquí en mitad. Ah, mira, de Lego. Yo tengo uno, tengo un soldado imperial. Aquí tenemos la pista de hielo, la pista de patinaje, que no es de hielo, pero bueno, pues se puede patinar bien en ella. Está sobre el lago y aquí tenéis toda la zona enorme en la que podéis coger los patines para patinar. Está al lado de la montaña helada. Y aquí está la taquilla también. La verdad es que está muy bien montado. Esta es la puerta mágica de este año. Madre mía, qué exageración. Si es que es un señor castillo. Impresionante. Y además tiene una pantalla enorme ahí en la puerta en la que se lee mágica en Navidad de este rejón dardón. Y claro, tienen aquí esto preparado para hacer todo tipo de actuaciones. Está impresionante esto este año. Si venís con niños y traéis carrito y eso, pensar que hay muchos sitios en los que hay escalones, etcétera. Entonces no es lo mejor del mundo. Ya sé que traer el carrito está súper guay para luego poder llevar las cosas o si los niños se cansan subirlos. Pero bueno, o sea, el 99% de los niños van andando y en los carritos no estamos viendo casi a ninguno. Y al final pues es un lío llevar el carrito. Así que cada cierto tiempo podéis venir a la puerta mágica en donde hacen estas representaciones bailando, cantando y de todo. Y viene aquí un montonazo de gente. La zona de restauración está curradísima porque los nombres de los sitios pues tienen un poquito de gracia navideña. Ho Ho Dog, Smacks Bar y luego las letras pues así un poco también tipo de Harry la fábrica de chocolate y todo eso. Esto de aquí se llama Teddy Christmas y claro, Teddy que es nombre de osito porque aquí lo que se hacen son peluches. Pero es que los peluches te los haces tú. Puedes elegir de todos los que tienen que como veis hay un montonazo y luego ya en la parte de atrás, con el tiempo que tú tardes, o sea que no tienes por qué hacerlo en 10 minutos, pues haces tu propio peluche. Lo rellenas, lo cierras y todo eso. Aquí se puede ver cómo lo tienen preparado. Pues hay un montón de mesas para que te los vayas preparando y aquí como van revolviendo todo lo que es el relleno que vas a meter en tu peluche. Os comentamos que los peluches están entre 15 y 25 euros dependiendo del tamaño y la complejidad y eso del peluche. Pero aquí vais a pasar seguro un rato muy entretenido y además la gente que atiende pues son muy majos, muy simpáticos y te lo explican todo muy bien. Está al lado del Beer House y de la carpa de restauración. La casa de Papá Noel, que de hecho tiene las letras hechas como de Coca-Cola. ¡Qué guay! Casita de madera, sí, muy típica. Tiene la zona de entrada por allí atrás que se puede ver a toda la gente haciendo la cola para entrar. Allá adentro conoces a Papá Noel y todo eso y luego se sale por este otro lado y continúas con las mágicas navidades. Yo no sé si me marearía aquí, no sé si capaz. Papá Noel lleva un trenecito lleno de niños que atraviesa aquí al lado de Pinocho y también hay muñecos de nieve. Muy sencillito para los niños que todavía no se montan en cosas más grandes o para la gente como yo que nos mareamos en cualquier cosa. Un montón de atracciones sobre todo pues para niños, aunque hay algunas también bastante grandes que son más para adultos. Y no está nada, nada masificado. Es que hay veces que incluso está la atracción dando vueltas y no está completamente llena. Imagino que según se vayan acercando más las navidades pues es posible que venga más gente al parque, pero ahora mismo la verdad es que está muy bien de afluencia. Estamos en la zona de las estrellas caídas. ¿Y por qué caídas? Pues porque están tocando el suelo y porque en los árboles se ve, pues eso, como veis ahí como una lucecita que parece como que están cayendo. Son estrellas muy grandes como, no sé, metro ochenta o algo así de altura y están prácticamente rozando el suelo y es un sitio perfecto para hacerse fotitos. Pero hay que tener un poquito de mano para que la foto salga bien y que la luz de la... Porque claro, todo esto como veis está muy oscuro. Entonces a lo mejor la luz de la estrella os eclipsa a vosotros. Pero bueno, le echáis un poquito de imaginación, seguro que conseguís una buena foto. Vamos a conocer el Belén más grande de toda España. ¡Vamos a ello! Estamos en el Camino de Belén. Es como un Belén de tamaño casi natural o de gente bajita. La entrada al Camino de Belén es muy monumental y muy en plan Egipto. Los reyes magos traen regalos hasta en elefantes. Ah, bueno, por aquí tenemos ya los camellos. Entonces sí, también traen camellos, por supuesto. Estamos notando este año que hay un poquito menos de gente. Este año se están vendiendo menos entradas al día. Para el día de hoy estaban todas ya vendidas. Pero de todas maneras se nota que había menos gente. Esa oveja vuela. No está tocando el suelo. Os recordamos que las figuras son de tamaño natural. Está la música demasiado alta, ¿no? Ropo pom pom. Ropo pom pom. Vamos a fijarnos muy bien en todo lo que hay. Porque es un Belén tan grande. Supuestamente el más grande de toda España. Que es que tienen de todo. Es que tienen ahí hasta un rock bailer ahí con los romanos. Que tiene una cara de hambre. Un perro tremenda. Los romanos que van perfectamente armados. Y es que es tan grande que es que tenemos hasta una fortificación aquí. Si te hubieran tenido un potro de errar, pues les hubiera venido muy bien para tener ahí el caballo bien enganchadito. Dentro del castillo está Herodes con sus guardias pretorianos. Y vamos a salir de la fortificación. Hay hasta Michis. El Michi con los Michitos. Tenemos casas así típicas, en plan antigotas. El vigilante de la muralla. Pajarito. Un perro aburrido, mirando a ver si cae algo para poder comérselo. A este le están diciendo, nos tienes que dar el dinero que nos debías. Y el perro, si soy un hombre, tranquilo, que yo no hago mal a nadie. Pues nos tienes que dar la pasta. Y este viene con el burro cargado. Que lo que lleva el burro son alforjas. Y las alforjas son de verdad, no como el resto que está pintado. Otro burrito por aquí. Ahí hay la gente que lleva las ovejas a cuestas. Imagínate el que haya estado montando esto, estándose una risa. Voy a poner un Michi aquí, voy a poner otro Michi allí. Es abrazando una oveja. ¡Fíjate cómo la tiene! ¡Hola, qué cabra más grande! Ese está negociando con la oveja. Dame un jamoncito, porfa. Solo quiero uno. A ti te voy a llamar bacon. A ti te voy a llamar costillas. Y tú vas a ser jamoncitos. El chiquitito está ahí como... La choza esa del fondo es de maderas, de verdad. Así se estudiaba antes. Te sentabas delante de alguien viejo y te contabas sus cosas ahí en una piedra. Uy, se les ha roto la barca a los pescadores. Y no pueden estar en el agua. Ya sabéis que tenéis que venir muy, muy bien abrigados porque hace un frío tremendo aquí. Además estamos a las afueras, corre más aire y eso. Que son rosados cerditos. Y llegamos a la zona en la que está el nacimiento. La mula, el buey, el niño, José, María, unos cuantos pastorcillos. Aquí la chasquilla. El burro ese, la mula, parece que está viva. Está como mirando. El Espíritu Santo que está ahí colgadation. Bueno, a ver si este año no me equivoco con los reyes magos, que el año pasado me equivoqué dos veces. Aquí tenemos al ayudante de Melchor, que es el que va en cabeza, porque su camello es el más rápido. Camello melchoriano. Melchor es el de la barba blanca, aunque la tiene un poquito amarillenta. ¿Por qué diferencia de venir de día a venir de noche aquí con todo el friazo? A ver, este debería ser el Gaspar. Bien, bien. Este va un poco como mirando al cielo, así de una manera un poco... ¿Qué le pasa, señor? Y va el tasar. Los regalos iluminados como este se están volviendo un sitio perfecto para hacerse unas fotitos y la verdad es que viene todo el mundo a ello y quedan súper bien. Al igual que la noria, que parece directamente un copo de nieve. Además de todas las atracciones, pues por supuesto todos los sitios que hay para hacerse fotos y para ver cositas iluminadas, pues es de lo más chulo que hay en las mágicas navidades. Entre otros, pues podemos ver ahí los renos con el trineo. El cristal, bueno, vamos a hacerlo con una pieza. Vamos a intentar que de aquí saca algo así. Mientras que de esta pieza, es una de las técnicas más artesanales que van a ver trabajar el cristal. Lo primero que vamos a hacer es transformar el cristal sólido a ser finito. Ya, ya va cogiendo formita. Fíjate, todo lo que aguanta. Yo no hubiera dicho que hubiera el cristal aguantado tanto tiempo con un fuego así. Ya lo está soplando. El flautista de Amelín lo llama. Vamos a abrirlo, vamos a hacer la parte y la voz. No, estamos a grabar la temperatura media de entre 200 y 900 grados. A ver. Ahí es cuando el público espontáneamente aplaude. Eso lo mismo sería una buena copa para mí, ¿no? ¡Wow, wow, 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 wow! Nos gusta hacer lo que hacemos. ¡Yeah! Ya, le da la formita para que quede. ¡Sí! ¡Sí! Pues lo tenéis aquí, en la entrada prácticamente, así que ya sabéis, venir a comprar uno recién hecho. Nos adentramos en el laberinto mitológico lleno de criaturas congeladas de todas las épocas y culturas. Por ejemplo, por estas verdes laderas podemos ver al típico renus, renus, blancus, con luthus o luces. Medusas extrañas de pelitos. Bueno, recordad que cuando vengáis a las mágicas navidades, lo suyo es que traigáis ya la entrada comprada, porque si no la traéis comprada os podéis meter en un lío, porque a lo mejor no quedan ya aquí entradas, porque el aforo es limitado. Aunque mucha gente se queje de que aquí hay demasiada gente, que no debería haber tanta, etc., el aforo está limitado. Lo que pasa es que hay momentos en los que mucha gente se junta en el mismo lugar, pero como podéis ver, pues no es que precisamente tengamos aglomeraciones ni que no podamos andar por los sitios. Por aquí podría ir andando otra persona, por aquí otra, por aquí otra. Los precios en 2024-2025 han vuelto a subir, por supuesto. Estamos ahora mismo a 7 euros en los fines de semana, a lo que hay que sumarle un euro de gastos de gestión. O sea que la entrada, al fin y al cabo, son 8 pavos. Hace unos años, os quiero recordar que esto era gratis, y luego empezaron a cobrar 2 euritos. Y ya estamos en 8, o sea que esto va subiendo. Las atracciones, por supuesto, son de pago. Esto no es como un parque de estos, como la Warner o lo que sea, que paga 70 pavos por entrar, y luego las atracciones son gratis. No, no, aquí se paga 7 euros por entrar. Bueno, 8, digamos, aunque entre semana es más barato, acordaros. Y además, creo que son los miércoles de entradas gratis. Miradlo en su página web. Pero luego las atracciones valen dinero. Hay bonos por los que os va a salir más baratito. Así que si os queréis montar en muchas cosas, pues echarle un vistacillo. Madre mía, cómo gira eso. A mí me tendrían que pagar muchísimo dinero para que me supiera yo ahí. Aunque la mayoría de lo que hay es lo mismo del año pasado, muchas figuras muy bonitas en el Festival de Parolas de Asia, hay algunas cositas nuevas, pues como pueda ser ese pedazo de... Por el tamaño de la cola y eso diría que es un leopardo de las nieves. El irbis, también llamado, son preciosos, es uno de mis animales preferidos. Esa iguana de al lado, los buitres que hay un poquito más para allá. Esto es todo nuevo. Toda esta parte de aquí, ese león y aquellos flamencos, todo esto es nuevo. Enfrente tenemos el dragón, que fue la sensación del año pasado, que está precioso. Y este año le han añadido, que yo creo que el año pasado no estaba, esas nubecitas ahí para que parezca que va por el cielo. Es que es impresionante el dragón. Y aunque en el vídeo veáis que la cabeza le parpadea, aquí en persona no es así. Es por el tipo de grabación que tiene la cámara y el tipo de luces que tiene dentro el dragón. Macarrón. Lo veis, es súper largo, es completamente impresionante el dragón. Y esta es la entrada al Festival de Linternas de Asia, la zona A2. Aquí tenemos flamencos. Muy, muy grandotes, con unas plumas así de su color, muy bonito todo. Están justamente al lado de los baños, que es ese edificio tan grande de ahí. Pero justo enfrente tenemos la entrada a la zona 1, que ahora vamos a ir a verla. Posiblemente esto sea la sensación de este año. Un pavo real que toda la cola la tiene de luces y se mueve. Y está rodeado por una especie de... Pues no sé, no sé cómo llamar a esto, pero se mueve y tiene luces. Está impresionante. Un pavo real. Me gustaría que pusierais en comentarios si os gustan las cucarachas y si os gustaría encontraros una como esta, de unos 4 o 5 metros de largo y como metro ochenta de altura. Y encima luminosa y posiblemente de las que vuelan. Estas son un poquito más pequeñas. La verdad es que poner bichos yo creo que nunca es buena idea. Pero bueno, el tiempo lo dirá y espero vuestros comentarios. El gran tiranosaurio. Y así es como nace un dinosaurio. ¡Qué lindo! ¿Nos quiere matar? ¡Qué lindo! Mira eso, están haciendo ya con todos los dientes y midiendo 2 metros. Esta rana también es nueva, si no recuerdo mal. Y se está comiendo unos mosquitos gigantes. Si venís prontito a las mágicas navidades, pues la zona que necesita iluminación para que quede bonito como esto, lo podéis dejar para un poquito más tarde. Y pasar primero, como hemos hecho nosotros, por el camino de Belén, por la zona del mercadillo navideño. Lo bueno es que están súper bien hechos porque podrías pensar, bueno, habrá que adivinar qué animales son. Pero es que hay algunos que están tan bien hechos que sabes perfectamente cuál es cuál. Un sitio perfecto para dar un paseíto mientras que va haciendo cosas que están súper bien. Y si quieres perder una mano, pues las plantas carnívoras están siempre dispuestas a comer. Y este que es el dilophosaurio, en realidad no está claro ni que echara veneno como en la película, ni que tuviera secoller alrededor. Pero bueno, tomaron esa decisión para la película y ya para todo el mundo ya está así. Lo que sí que tenía son esas dos cositas en la, entre comillas, nariz. El tipo de la bufa. ¡Ay! Esto está súper guay. Se suele decir que son dinosaurios, pero en realidad no lo son. Son reptiles voladores. Pero bueno, como son de la época, la verdad es que este es de los que mejor está. El anquilosaurio. La zona de las mariposas, que está al lado del dragón. Pero es que este año hay dos dragones más. ¡Uh! Estamos viendo más dragones. Tenemos este que es muy como el de bola de dragón. ¡Wow! ¡Qué chulo! Aquí, al lado del grandote, del súper largo. Pero es que tenemos aquí uno que echa fuego y todo por la boca. ¡Venga! ¡Oh! ¡Está brutal! Pero que echa humo por la boca y todo. Vermingétorix. Y el último de los dragones es el dragón rosa. Que está junto a las mariposas. Y no solamente es que se pueda ver por un lado, sino que le podemos dar la vuelta, como estáis viendo, y se le puede ver por todas partes. Y está impresionante. Como veis, te puedes acercar hasta las cosas, pero no toquéis porque se rompe. Y si se rompe, pues luego no lo puede ver nadie más. Así que mejor no tocar. Se suele decir que los pingüinos son los únicos pájaros que no vuelan, aunque hay muchos más. Pero en este caso estos sí vuelan porque los tienen cogidos con cables. Y si no, si los veis, por ejemplo, en faunia o sitios por el estilo, vuelan pero debajo del agua. Por su manera de nadar. Pues en el círculo pingüino tenemos un montón de pingüinazos de estos emperadores, creo que se llaman, los que son tan grandes. Que tienen cositas pintadas, pues ahí pone feliz navidad, etc. Pero lo bonito del círculo pingüino, pues es como está de iluminado todo el suelo, todas estas lucecitas pequeñitas que quedan muy bien. Y luego que hay varios láser que hacen formas y cositas. Bueno, vamos a meternos ahí en medio y lo veis vosotros directamente y así no os lo tengo que contar yo. Este año avisan, porque se tiene que haber quejado a alguien el año pasado seguramente, de que el láser puede fastidiar las cámaras de los móviles. E imagino que también con esta que estoy yo grabando. Así que esperemos que el láser no nos fastidie la cámara. Y de hecho, si os da en los ojos, pues os daréis cuenta de que también fastidia bastante el láser. Pero bueno, queda muy bonito, así que quedarse sin una retina, pues es algo que es un precio a pagar. Aquí tenemos otro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Uy! ¿Qué viene? De arriba para abajo, de arriba para abajo. Además suele haber humillo y eso por aquí en la zona y pues como veis se crean unas formas muy muy bonitas ahí con el láser. Muy impresionante, solo que aquí no podéis venir a primera hora y hay que esperar a que anochezca porque si no esto, claro, no queda bonito.